Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, hoy como el Dr. Maximiliano Moreno, un médico rural que sabe más por viejo y por vivir en el campo que por sabio leído y estudiado en maestrías y PH desde la universidad. Bien, hoy les hablaré a ustedes sobre el problema de salud de los campesinos y su relación con la producción de alimentos. El trabajo fundamental de los campesinos es la producción de alimentos, por supuesto hay campesinos que también tienen producción minera, pero no son realmente campesinos, son mineros, es diferente del campesino. El campesino es un individuo que vive en una relación directa con la tierra y con el mar y depende absolutamente de la fertilidad del suelo o de la vitalidad de los derechos marinos, de los derechos acuáticos como ríos, lagunas y el océano. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo esto les afecta a la salud si ellos disponen de alimentos y nosotros los de la ciudad no? Y si ellos disponen de alimentos frescos, ¿por qué ellos no son mejor nutridos que nosotros los de la ciudad? ¿Por qué en el Ecuador la mayor desnutrición está en los campos? El problema de desnutrición en los campos es tan severo que hay provincias que tienen más del 30% de desnutrición como la provincia de Bolívar y hay provincias que tienen el 23 al 25% con la provincia de Esmeraldas que es en la costa, la una es Andina. Hay provincias como la de Chimborazo que tienen el 22 al 25%, o sea la cuarta parte de los niños y de los adultos que están en la provincia son desnutridos o malnutridos, porque otro problema que tenemos ahora es la malnutrición. La malnutrición efectivamente ya no es un problema urbano, es un problema urbano, es más un problema urbano. El problema urbano de la malnutrición se debe a que en las ciudades las modificaciones del transporte y las modificaciones de los alimentos que son en su mayor parte preservados y conservados son los causantes de la malnutrición. Especialmente los alimentos preelaborados o elaborados. Todo esto nos hace pensar qué está pasando con la salud campesina y la producción de alimentos. Si podríamos decir que la producción de alimentos de los campesinos siempre dependió desde que empezó lo que se llama los años 60, el crecimiento urbano expansivo en las ciudades. La producción de alimentos de los campesinos pasó a ser una producción básicamente de productos para el mercado, en tanto que en la costa ecuatoriana la producción fue básicamente de alimentos y materias primas para la exportación. En la sierra fue fundamentalmente la producción de alimentos para el abastecimiento interno, sin embargo también en la costa interna se dio el abastecimiento de arroz y azúcar para todo el país, inclusive el arroz cambió la dieta y la papa dejó de ser el alimento más importante pasando de hacer el arroz, la yuca, los mayores proveedores de hidratos de carbono junto con la papa en el Ecuador. Bien, el problema es que gracias a la revolución tecnológica en los campos se produce una mucha mayor productividad, no solamente porque llega la mecanización agrícola especialmente en la sierra, sino porque además llegan los pesticidas y los abonos que funcionan especialmente en la costa, los pesticidas. Con los pesticidas en la costa se produce un trastorno ecológico del diablo que afecta a la Amazonía, que afecta a la costa, ustedes tienen que entender que nosotros teníamos bosques húmedos tropicales y bosques húmedos subtropicales y bosques secos tropicales. Y en donde existía una gran cantidad de insectos, una gran cantidad de parásitos, y ese era el gran problema de producir en estos bosques húmedos. La deforestación más el uso de pesticidas cambió y ahora con la introducción especialmente del ganado vacuno. No podíamos razas que puedan sobrevivir en la costa. El ganado que trajeron los españoles era para la sierra, era un ganado traído de Europa y era un ganado para el clima frío. No teníamos ganado para el clima cálido. El ganado para el clima cálido, el único que logró adaptarse de los ganados traídos por los españoles, existe todavía en Muisne. Se llama el ganado criollo, pero no es necesario que llegue prácticamente a los años 70 y 80, en los que se introduce un nuevo tipo de ganado, el ganado brama y el ganado cebu. Y cuando se introduce el ganado brama y el cebu, y después se mezcla con el ganado chabrai, con ganados de carne, se produce por ejemplo razas como el chabrai. O se produce la cruza entre el brama con el holstein y se produce el ganado de doble propósito, que se llama ahora la mezcla de holstein con brama, que sirve para leche y carne. Prácticamente no había el problema de la deforestación y la creación de pastizales. La creación de pastizales entonces viene a raíz de la salida de la compañía Unite Fruit, especialmente de la provincia de Esmeraldas y la provincia del Oro. Y a partir de eso, las grandes plantaciones de banano son compradas por los ex tramitadores, los que se lograron capitalizar con la época del banano, y estos se convierten en terratenientes. Estos terratenientes cambian las plantaciones de banano por plantaciones de pastizales. Y traen este nuevo ganado, que es el ganado brama y el ganado cebu. Con el ganado cebu comienza la producción de carne, y la producción de carne ocupa enormes espacios de la costa ecuatoriana, y se convierte en un negocio rentable, altamente rentable, a tal punto que se convierte en poder político. En tanto que la producción lechera de la sierra se convierte en poder político, y los productores de leche de la sierra son los que tienen poder político en la sierra. A diferencia de los que en la costa todavía conservan el poder político, que son los que retoman el banano, empiezan la producción de cacao, y comienzan la exportación del camarón. Acá en Quito, los productores de carne ven que es mejor el negocio de las flores, y hacen invernaderos de flores, y cambian la producción de ganadería, por la producción de flores haciéndole mucho más rentable, mucho más económicamente poderosa, porque es un producto de exportación, con grandes características únicas en el mundo. El tallo largo de las rosas, la cabeza de 8 centímetros, bueno, la luminosidad que existe en el Ecuador, que permite tener flores mucho más luminosas, además se produce también la producción de brócoli, por invernaderos, pero fundamentalmente la producción de flores es la que cambia la economía de la sierra, y le convierte al terrateniente serrano en exportador, y entonces en poder político, porque antes el poder político estaba prácticamente en manos solamente de los exportadores costeños, que eran básicamente exportadores de banano. Luego comienza la exportación de cacao, la exportación de cacao en Ecuador tiene una particularidad, comienza a ser absorbida por un sistema de comercialización, MSCH, que es el mayor exportador, que es un sistema de cooperativas campesinas, de uniones de campesinos, que exportan a través de la Iglesia Católica productos de cacao certificados ecológicamente, de comercio justo, y esta introducción de comercio justo y certificación de cacao orgánico cambia todo el matiz del producto del cacao y le da otra característica y le permite a los campesinos ser más beneficiarios de la producción de cacao. Pero el gran problema es que con la llegada de los pesticidas se produce una gran epidemia en el Ecuador de problemas de cáncer, de problemas de piel, muchos problemas de alergias, muchos problemas de reacciones al uso de pesticidas. Los pesticidas se convierten en una cosa terrible en el Ecuador. La producción de fréjol en la provincia de Chota, del tomate de árbol y del tomate riñón, comienzan a ser tan, pero tan malas, que se utilizan pesticidas prácticamente cada semana cuando hay lluvias y se esparcía un poco más cuando no hay periodos de lluvia. Y esto produce, en los campesinos grandes enfermedades, llega al mercado el tomate riñón, el tomate de árbol, la papa, todos estos productos llenos de pesticidas producen un incremento brutal en el cáncer que se convierte ya en una de las principales causas de muerte del país. Al mismo tiempo que se enferman los campesinos, comienzan a enfermar a las personas de la ciudad. En tanto que los productos de exportación, el cacao, el café, un poco menos, el banano, seguimos siendo como los mejores productores del mundo de banano, pero ahora el banano comienza a tener muchas más discriminaciones, mucho más certificación, se desperdicia mucha más cantidad de banano. De los bananos que exportamos, ni siquiera la mitad logra pasar los estándares de calidad que se exigen, todo se desperdicia, no se convierte ni siquiera en harina de banano. Y en tanto que el camarón tuvo una peste que le destruyó todas las camaroneras, volvieron a ser camaroneras, las camaroneras ya no pudieron utilizar pesticidas salvajemente, utilizan pesticidas antibióticos. La pantomicina, la eritomicina, comienza a inundar las camaroneras, se utilizan antibióticos en los laboratorios de camarón de manera descarada, loca, esos antibióticos no se degradan, van al mar, producen muerte de las algas, muerte de todas las bacterias, muerte de todos los animales que están próximos del borde costero, se produce una depredación por el uso de antibióticos y se produce todo un trastorno del ambiente porque las camaroneras no solamente que destruyeron el manglar, que es el hábitat de 1200 especies, sino que obligaron a la gente a utilizar pesticidas y los pesticidas y los antibióticos se fueron al mar y ahí han comenzado a producir un gran trastorno ecológico. El uso en sí de los antibióticos en la alimentación, en los pesticidas, de los pesticidas e inclusive del abono, ha cambiado todo el modo de vivir de los campesinos. Pero a esto se suma que el campo cambia completamente su estructura. El campesino era un individuo que tenía que vivir básicamente de su esfuerzo físico y la mayor parte de los campesinos eran analfabetos. Hoy la mayor parte de los campesinos son analfabetos e inclusive ya está equiparada la cantidad de bachilleres con secundaria junto al número de niños que ingresan a la primaria. Es decir, ya ingresan igual número de niños de la primaria que igual número de muchachos de la secundaria. Por supuesto, las escuelas en los colegios del campo se han convertido en lo que se llama en los colegios en fábrica de ninis. Terminan la escuela y ni estudian ni trabajan. ¿Por qué? Porque durante todo el periodo de formación ellos no aprendieron ni a pescar, ni a sembrar, ni a cultivar, ni a nada. Antes los padres enseñaban a sus hijos a cultivar, a pescar y todo. Y aprenden matemáticas, aprenden ciencias. Los profesores no saben nada del campo. No saben cuándo se cosecha, cuándo se siembra, cuándo es una peste, cuál es el animal que puede afectar más, cuál es una plaga. No entienden nada, no saben nada. Van a enseñarles allá historia, geografía, matemáticas, ciencias, literatura, lo que quiera, pero no tienen nada que ver con el campo. Y cuando salen, simplemente todo su tiempo y todos sus conocimientos sirven para irse a la ciudad, no para vivir en el campo. Esto favorece a que haya un gran abandono del campo por parte de los jóvenes. La población infantil y la población de ancianos es lo que reina en los campos. No existen jóvenes, los jóvenes migran a las ciudades y existe un gran deterioro de la salud de los viejos porque viven en el abandono. Los hijos que vienen a la ciudad olvidan a sus viejos, allá que se pudran, allá que se mueran. El seguro social campesino es lo único que les salva y los protege. El Ministerio de Salud también, pero de ahí la vida en sí de un viejo en el campo es la vida del abandonado. Y eso cambia también su concepto de salud y los hace seres expuestos a todas las vicisitudes, no solamente del clima, porque están más expuestos a factores climáticos, no solamente expuestos a factores de enfermedades transmisibles, porque allá el agua, el aire y todo, pueden ser, existen más vectores, existen más mosquitos, sino que además están abandonados. Esto es lo que produce el gran trastorno. Y llega la mecanización agrícola y llega la automatización agrícola y los campesinos son desplazados, los tractores los sustituyen en todo. Ya no se necesita para una ganadería mucha gente, basta con dos o tres peones, no se necesita para una camaronera más de cinco personas y el resto se ven guardias, una camaronera enorme estoy hablando, y el resto es mecanización agrícola. Entonces el trabajo en el campo también comienza a desaparecer. Y esto a su vez produce fenómeno migratorio. Nuevamente, caemos en el problema del abandono, podemos ver en la vejez expuesta, y estos son los graves problemas que trae la producción de alimentos en el Ecuador. Muchas gracias.